En este vídeo voy a explicar el concepto de derivada direccional. Aquí tenemos una superficie y lo que yo quiero es calcular la derivada direccional en el punto 2,1 en la dirección de un vector, que en este caso podría elegir este vector. ¿Vale? Este vector que pasa por el punto 2,1 y que tiene un ángulo determinado con el eje X. Pues bien, la derivada direccional va a ser una recta tangente a la superficie que además tiene la dirección de ese vector de dirección y que va a ser la pendiente de la recta tangente a la superficie. Es decir, la derivada direccional es el mismo concepto de derivada, es decir, una pendiente de la recta tangente a una superficie, pero en la dirección de un vector, el que yo elija. Numéricamente, la derivada direccional es la derivada parcial respecto de X multiplicada por la componente del vector de dirección en el eje X más la derivada parcial respecto de Y por la componente del vector de dirección en el eje Y. Eso también es un producto escalar. Es el producto escalar de un vector que viene dado por las derivadas parciales en X y en Y y el vector de dirección. Bueno, pues a ese vector que viene dado por las derivadas parciales se le llama gradiente. Por tanto, la derivada direccional en un punto dado de esta superficie sería el producto escalar del vector gradiente con el vector de dirección. Y me daría un número que representa la pendiente de la recta tangente a esta superficie, en este punto, en la dirección del vector de dirección. Bien. El gradiente es un vector muy importante. Y es muy importante porque me va a dar la información del mayor valor de esa pendiente. Esto lo podemos deducir de la propia expresión. Es decir, si es un producto escalar de dos vectores el producto escalar también es el módulo del vector gradiente por el módulo del vector de dirección que además es un vector unitario ¿vale? Es un vector unitario por tanto el módulo vale 1 y por el coseno del ángulo que forman el vector gradiente y el vector de dirección. Como el vector unitario vale 1 la derivada direccional sería el módulo del vector gradiente multiplicado por el coseno del ángulo que forman el vector gradiente y el vector de dirección. Si además ese ángulo es 0 lo que quiere decir que el vector de dirección tiene la misma dirección que el vector gradiente entonces tendríamos el valor máximo. Y ese máximo es muy importante porque es el gradiente y me estaría dando la información de la máxima pendiente de esta superficie. Es decir vamos a imaginar que esto es la temperatura y yo quiero calcular el gradiente que sería la derivada direccional solo que con el vector de dirección que coincide con la dirección del gradiente en este punto entonces ¿el gradiente qué información me da? Pues me da la información del máximo de la razón de cambio de esta superficie en una dirección. ¿Vale? Por eso es muy importante el vector gradiente porque me está diciendo hacia dónde está aumentando el campo. Otro ejemplo de gradiente es por ejemplo el campo eléctrico. El campo eléctrico se define como menos el gradiente del potencial y en este caso la razón de cambio lleva un signo menos con lo cual el campo eléctrico sería menos el gradiente del potencial lo que significa que si esto es el potencial ¿vale? si esta superficie representa el potencial viene a decirnos la dirección en la que el potencial disminuye es decir apuntaría al mínimo de potencial eso sería el signo menos